Hola uno y otro, hoy vamos a grabar un vídeo sobre la que yo creo que es la broma más larga y pesada del mundo y en la que creo que prácticamente todos habremos caído al menos una vez en nuestra vida y de hecho sabemos que es una broma o una puñetera troleada y seguimos haciéndolo ¿Por qué somos así? Es que no hay otra. Bien, esta historia empieza hacia el año 1868 en Londres donde se instala el primer semáforo. Fue diseñado por un tal, esperar que miro la chuleta porque no me acuerdo de memoria John Pick Knight, ¿vale? Traducido para los que sabemos inglés tanto como yo, el pequeño Juanito Caballero Luego empieza a sufrir una serie de variaciones y en el año 1908 Henry Ford patenta un nuevo modelo que se llama el modelo T que es digamos el nivel ninja y hacia el 1913 empieza ya a fabricarlos en masa y a distribuirlos por todo Estados Unidos y luego ya pues mundialmente y globalmente sigue evolucionando ya está bueno los semáforos de hoy en día con muñequitos de colores, muñequitos que hacen y se mueven que hacen pi 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 para las personas invidentes Bueno, esto es la evolución del semáforo porque la norma más pesada según mi criterio está muy relacionada con el semáforo y no es otra que esas cajetillas con botón que se supone que si las pulsas el semáforo te hace caso y cambia para que tú puedas cruzar bien he estado buscando a ver si encontraba el inventor de esta cajetilla de este super gadget para que el semáforo cambie inmediatamente de color por lo tanto creo que este personaje este señor se mantiene anonimato o quizás después de estudiar durante mucho tiempo exactamente he estado pensando unos 12 minutos creo que ya he encontrado quien ha sido la empresa, el gestor de esta broma a nivel mundial que sigue y desde tiempos inmemoriales nos está persiguiendo y nos perseguirá hasta que alguien decida quitar esas cajetillas no es otro que, bueno lo conocereis porque es conocido a nivel mundial no es otro que el chinito Misanfu de la conocida empresa Sanroma de hospitales de Llobregat este señor, bueno esta empresa ha estado minando nuestras vidas sobre todo los que hemos hecho en GB y durante los años 80 pues de bombas fétidas, de tinta de broma que la tirabas y al rato se borraba pastillas que cambiaban de agua el agua de color en fin, una serie de bromas míticas que pasa en la historia, el paquetito de chicles que te pillaba el dedo con un cepo bueno, bromas muy ochenteras por ejemplo los petardos en los cigarros que podían saltarte la cabeza perfectamente porque había gente que metía 7 u 8 petardos, pero bueno en aquella época éramos, como todos sabemos, éramos gente invencible y no moríamos nunca bueno, entonces según mi tesis esa cajetilla que ahora está vacía porque estoy seguro de que esas cajetillas están vacías y no tienen ningún tipo de mecanismo para que cambie el semáforo de color, o sea simplemente es un entretenimiento para que se te haga más corto a la espera o simplemente para reírse de ti yo creo que en un principio esta empresa lleva desde el año 1942 haciendo bromas, fabricando bromas, vendiendo cajetillas con bromas sobre ese año que sería más o menos cuando se inventó este artilugio seguramente esa cajetilla pues cuando la pulsabas te echaba un chorro de agua o quizás un chorro de tinta de esta que se borraba o a lo mejor la mítica que siempre me ha hecho mucha gracia porque es una broma muy especial, era una especie en los timbres antes eran redondos así negros y llevaban un botón rojo o blanco y así redonditos entonces se ve como una especie de molde de silicona o de plástico lo ponías encima y cuando pulsabas salía una aguja y te pinchaba en el dedo era súper simpático entonces creo que ese botón en su día pues tendría su aguja y tendría vale seguramente esto alguien me lo rebatirá y me dirá que el inventor de esta cajetilla pues será algún alemán con un nombre así estrange o los cojones o sea esto lo inventó la compañía san romá y estoy seguro que cuando tú arrancas esa cajetilla está el chinito el chinito está dentro en una pegatina ahora que está vacía y antes pues había mecanismos que te tiraban agua o la tinta o te daban corriente y bueno es una broma que siempre va a estar en la broma más larga de la historia y además es a nivel mundial porque estuve una visita en eeuu y también estaba ese botón y tenía la misma función que aquí o sea es una broma a nivel global super currada de san romá y creo que se merece un homenaje yo a través de este vídeo aparte de quejarme y por supuesto cagarme en el inventor de esto de parte de todo el mundo porque es para cagarse en él creo que también se merece un homenaje porque es una broma de largo recorrido y bastante pesada y entonces pues un aplauso para ellos y bueno a ver cuál es la siguiente porque para superar esto es algo muy es algo muy difícil o sea está esto y luego las mascarillas del avión que tampoco sirven para nada pero entretenen mientras estrellas o sea son bromas que que las hemos aceptado que nos las explican que y bueno pues nosotros seguimos el rollo un poquito y alguien pues seguramente en un despacho así un señor con colbata y un burro se esté riendo pero nosotros lo aceptamos y además nos lo tomamos con simpatía y estás en un lado de la calle y al otro lado hay otro señor y estáis los dos picando ahí y os miráis como diciendo no va a cambiar y es que no cambia o sea esto tiene tres minutos cuatro minutos programados y tú le das al botón y se la pega pero bueno tú le das al botón porque siempre la has dado y si tú desmontas esa cajetilla pues hay una pega tirando al chino y ya está y no pasa nada así que bueno un saludo a todos y eso pues seguir dándole al botoncito y bueno pues nosotros a nuestro rollo y además pues es una cosa que ya está instalada y que la hemos aceptado y nos la enseñaron en nuestros tiempos de de juventud cuando éramos niños y tenemos que seguir haciéndola y enseñándose a nuestros hijos para que sigan cayendo la misma broma y él y el chino pues siga teniendo burro y ya está así que bueno un abrazo para todos y sobre todo no expliquéis el secreto ya esto es una tesis está muy documentada pero no quiero que salga a la luz o sea tú ves este vídeo ya está no lo expliques no expliques porque o sea le podemos desmontar el negocio a estos señores así que por favor no lo expliques simplemente verlo quedaros con el concepto si queréis vosotros no le deis pero no vaya diciendo a la gente no es que esto lo hace San Román esto la del taño en chino con una pegatina antes tiraba agua esto no lo digáis vale simplemente lo cuento para que bueno mis seguidores o la gente que lo vea lo sepa y bueno pues disfrute de ese momento de darle el botón sabiendo ya que es una broma vale bueno pues un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo